1, 2, y ganan los 3, no, es que me están jodiendo la vida, ahora, ay, te sos imbécil, muy buena gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Hyper Light Drifter, he logrado, he logrado solucionar el tema del, del teclado y del joystick, que ahí se está desconectando esta mierda, porque el cable lo tengo así como medio enroscado, pero, miren que, que, no me hagas esto, dale, cómo puede ser esto, me está jodiendo, recién funcionaba, bien, perfecto, ahora funciona, ok, a ver, quiero ya los controles, con la X nos movemos, esto está buenísimo, lo voy a hacer mucho más fácil, con el cuadrado pegamos, ok, uy, Dios, perfecto, acá nos habíamos quedado en la partida anterior que morimos contra todos estos cuervos medio raros, que tiran rayos, vamos a tratar de bagitear un poquito a este, hijo de puta, ahí está bien, por lo que vi en algunos videos, tiene, tiene voces en los juegos, o sea, tiene jefes finales que están bastante buenos, y tengo ganas de, de tratar de pasarlos, uy, Dios, no, 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 hijo de, me mató el mismo, de la misma manera, bien, perfecto, con triángulo, ya veo el triángulo, sí, bien, acá no hay nada, acá tampoco, creo que estamos, de hecho, cerca de uno de los jefes, así que, bueno, por eso lo retome el juego, porque dije, bueno, si estamos cerca de un jefe, vamos a intentar, eh, matarle, si es posible, de hecho, me quiero matar, si dejamos el gameplay por acá, en la partida anterior, y estábamos cerca de un jefe, no, hijo de puta, no, 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 no agarrame esta cosita por favor, como era? tenemos 4 de 4 no sé para qué servirá eso pero no sé si es plata o algo por el estilo y acá está el jefe, llegamos al primer jefe de todos gente a ver qué onda este amigo, qué hace? bien tira unos tres cuadrados que no van teledirigidos a ver, a ver, a ver, a ver, bien, bien, bien hay tratar de que no nos pegue esos cuadrados y ir a pegarle, ya está? en serio? no, 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 ah es que no murió, no murió, está vivo, está vivo, está vivo, todos, ay dios mío dios, en serio no vas a pegarle? te cago murió ya? si, hay un charcazo de sangre vamos a subir? no, no se puede subir huy, 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 hui, huy, 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 dios LULL ay bien ok, 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 no pasa nada, no pasa nada, vamos a intentarlo de vuelta Bien, perfecto, bien Guarda que no lo veo, no lo veo, no lo veo Muy bien, muy bien, carajo, muy bien Uy, uy, uy que estoy, uy, 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 uy No, ay, dios, le fui derecho al cuadrado de miedo a este Ahora tiene que aparecer el gordo, uy, el perro, el perro, el perro Demasiado random todo, porque ese perro no podría aparecer el verse, pero para nada seguimos igual siempre, con el 3 de vida y un mediquit a ver a ver, 1, 2, 3, vamos perfecto, bien vienen los cuervos, no hay, el ataque no saque en vida estos cuervos en si, a veces son bastante fáciles, pero huya 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 bien, perfecto, no perdimos vida eh vamos a pegarle perfecto, bien carajo, bien tienen que aparecer los voladores a ver capo, ven y va, vale dale volador de mierda perfecto, aparece el perro, aparece el perro el perro, ojo, 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 juega el perro listo, murio, murio, murio vamos a matar a este que nos esta rompiendo las pelotas 1, 2, 3, vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a agarrar esto esto me cura y me puedo teletransportar a algún lado no, habilito el teletransportador, ok y esto me sirve para para nada teletransportate aquí cuando quieras usar el mapa no, ¿qué dice? bueno, cuando quieras usando el mapa me dice ok, bueno gracias y acá arriba debe estar el boss final que menuda menuda mierda a ver, abrimos eso y nos da que cosa, un fragmento de algo de un rombo y ahora tenemos que ah y ese fragmento va acá o sea que hay un montón de jefes no solamente hay uno uff 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 por acá no podemos pasar todavía podemos bajar por acá o por la derecha no sé si será exactamente lo mismo pero bueno vamos a ir por acá carne nada esto, esto es un uepa apa, 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 apa que tenemos acá varias cositas nuevas eh tenemos acá varias cositas nuevas y adónde tengo que ir en teoría que me agarre una pieza de algo, para y ahora hay que ir acá acá no tengo nada más valia idea de dónde estoy yendo esto es una... no tengo ni idea dónde estoy yendo no tengo ni idea había tantos caminos para elegir que no sé capaz agarre el equivocado aunque capaz no qué es esto qué es esto una trampa o sea hay un medikit perfecto ah mirá, ah mirá un cuarto secreto bien, perfecto uepa, uepa, acá hay soldados ojo, ojo esa uy, que no puedo pasar a ver con esto disparamos, no? fue medio complicado el tema del disparo parece bueno, a ver campeón dispara, dispara, dispara toma no me van a joder más ustedes dispara, dispara ok, vamos toma uh, 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 uh pero me parece huya uy lol me caí te iba a hacer la gran matrix hijos de puta boludo pero qué carajo es esto cómo te jode la vida mirá mirá ustedes miren el trayecto que hay que el piso se va a desaparecer no sé tendré que dispararle boludo No se, yo le disparo bien. Ah, me quedé sin balas, me quedé sin balas, me quedé sin balas. Si, ya fue, listo campeón. Activamos esto. No, pero... Hijo de remit puta. No sé si estoy bien yendo por acá, no tengo la más puta idea. Pero voy a agarrar esto y voy para la parte de arriba. Dios, está... está heavy el juego, no está fácil. Mira lo que es esto, no me he dado cuenta. Eso soy un tarado. Vamos a recorrer todo para saber más o menos esto dónde va a haber. Esto está bien, estábamos acá. Y acá hay otro ascensor. ¿A dónde nos llevarán? Si me lleva a donde estaba antes, pero más adelante no tiene ningún puto sentido. Pues sí estamos bajando y qué carajo. ¿Y cómo hago para pasar por ahí? Imagino que por acá, no? Uy, sí. Sí, es por acá. ¡Giles! ¿Se piensan que yo soy malo acá? Yo soy un pro. Jugando a este juego. Yo lo inventé. Ok, dale, ya sé, tengo que ir para acá. ¡Oh! ¿Qué es esto? Bueno, es muy difícil. Esperá. Un, dos, tres. Vamos. Listo. No, no, no. No era muy difícil que digamos. Tan. Tan. Uno. Uy, Dios. Dios, esperá que está complicado esto. Esperá. Ahí se quedan quietos, ¿no? Uno, dos. Uno. Dos. Ahora. ¡No! No puedo pasar por ahí, chabón. ¡Ay! Que hay un caminito por arriba. Que pelotudo. Bueno, es por acá. A ver. Uno. Dos. Uno. Listo. Ahí está. Es por acá, la puta madre. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Que hay una torreta ahí. Que me está. Me dispara. ¡Ah! ¡No la puedo matar! ¡No la puedo matar! ¡Uuuuuh! ¡Lol! ¡Pará! ¿Deseamos a disparar todo el tiempo? ¡Hijo de puta! ¡Uff! ¡Oh! ¡Más torretas! ¡Allá! ¡Uy, Dios! ¡Pero paren un poquito! ¡Pero paren un poquito! ¡Hijos de puta! ¡Pero paren un poquito! ¡Dale! ¡Pero no paso! ¡No paso por acá! ¡No paso por acá! ¡Pásense la mierda! ¡No sé qué hago acá! ¡No sé qué hago acá! ¡Pero no paso, boludo! ¡La concha de su madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Mucho, mucho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una vez que mato a estos puedo pasar! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡No sé dónde estoy yendo! ¡No tengo la más pálida ni remota idea de dónde estoy yendo! ¡Uy, esto! ¡Upa! ¡Sí, sí! ¡Capaz! ¡Capaz! ¡Capaz que me ganas así! ¡Muy buena, campeón! ¡Muy buena! ¡Ay, Dios! ¡Estos pájaros de mierda! ¡Toma! ¡La puta que te parió! ¡Otro más de estos! ¡Ojo, eh! ¡No sé si tengo balas para dispararle! ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que me pega fuerte! ¡Toma! ¡Uy! ¡Otro más de estos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Ah, mira! ¡Casi! ¡Casi me escapo! ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Uno de los gigantes! ¡Ojo, eh! ¡Ole! ¡Toma! ¡Hill! ¡Tenemos ya cuatro de estos! ¡Esta es la plata! ¡Me parece! ¡Esto es para comprar los ítems! ¡Pero! ¡Metete! ¡Metete! ¡El rayito! ¡En el culito! ¡Esto que mierda es! ¡No sé qué carajo era! ¡Pero! ¡Ah, bueno! ¡Metete! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Lol! ¿Qué está pasando acá, chabón? ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 Interesante, interesantito todo, es que hay un punto, acá, hay un punto en el que dejan el espacio y podría llegar a pasar rápido, si lo hago bien, ahora, ahí está perfugio Dios mío, una puerta abrimos, vamos, Dios, es que está bastante, bastante bueno, yo no pensé que iba a estar tan bueno este juego, pero miren lo que es, es totalmente difícil, allá hay algo, arriba hay algo, nos encontramos esto, un medikit, este no sé si es tan difícil, me parece que no tanto, de hecho no sé si este bloque, el de arriba, engancha con esta acá queda un espacio, no, me parece que sí que engancha ahí, pero ahora tendría que ir para la derecha rápido, ahora, 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 ay Dios, uy, a ver cómo es el tema acá, es uno, el más lento en bajar es el del medio, podría ser así, espera, uy Dios, estoy pensando, viendo la mecánica que hace el juego, no entiendo nada, bajan los tres, no, baja uno, dos, dos, y ganan los tres, no, es que me están jodiendo la vida, ahora, ay, te sos imbécil, la música la verdad está bastante buena del juego, la música la verdad está bastante buena, ya saben gente, que si les gusta el vídeo pueden dejar un buen like, suscribirse al canal, y darle una concha de su madre, ja, ay, la puta madre, paso de pedo, como a veces que no, como a veces que sí, ya los dos, ahí, ahora, baja este, baja, 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 ahora, baja, listo, perfecto, vamos, carajo, uy, sigues también, uy, 1, 2, 1, 2, creo que tengo que pasar, a ver, que tengo que pasar, ya, 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 ¡Basta con estas mierdas! Hay un espacio en el medio, entre bloque y bloque. Ahí. ¡Ay, Dios mío! Es que no podes ver dónde está el espacio. Creo que un salto bien puesto, o sea, queda justo a la distancia de los bloques. ¿Ves? Por ejemplo ahí. Uy, no, no sé si tanto. Es que no, lo veo. No veo dónde estoy, boludo. No veo dónde estoy. Obviamente ustedes lo van a ver todo editado esto, cosa de que no les va a ser tan denso como está siendo mí para ahora actualmente. Avanzado un pasito más y pasito para allá. Ahí está. Ah, pero... ¡Cabo en la puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que tengo miedo, mamá! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Ah! ¡Vamos, carajo! ¡No, vengan enemigos! ¡No! ¡No, enemigos! ¡No quiero! ¡No quiero enemigos! ¡Hijos de puta! ¡Basta! Que acabo de pasar un momento crucial de mi vida. Solamente estresante y ustedes me quieren pegar. No, no, no son hijos de puta. ¡No, pajaritos! ¡No, tampoco! ¿Por qué? ¡Uy, LOL! ¡Que soy un montón! ¡Uy, rayos también! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Lol! ¡Me están cagando a palo! ¿Qué pasó? ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Ah, si me aparece el jefe acá con dos de vida, ya me pude ir retirando, me parece. ¡Ah, pará! Acá tenemos otro triángulo. Para nuestro triangulín. Ok, bueno. Seguimos sangrando, ojo. Tenemos dos de vida. No tenemos ningún medikit. ¡Uy, se me desconectó esta mierda! ¡Ay, no! ¡Se me desconectó esta mierda, boludo! Y, ok. Bueno. Lo que hicimos fue conseguir un fragmento. Bueno. Tendríamos que ir ahora para este lado, creo. O para este de acá. Igualmente vamos a estar dejándolo por acá, gente. La verdad, el juego me gustó bastante. Es muy difícil. Pero muy difícil. O sea, muy difícil, muy difícil. Si les gusta el video, le dan un buen like. Comentan en la parte de abajo qué les pareció el video. Si quieren continuar la serie. Bueno, la verdad, a mí me está gustando el juego. Y me gustaría traérselos al canal para ver cómo siguen los jefes finales, cosas por el estilo, que está bastante entretenido. Y puedo ir actualizando al personaje con diferentes poderes nuevos. Y nada, gente, si es la primera vez que están viendo este video en mi canal, le doy la opción de suscribirse y ver mi otro contenido, que también es muy bueno. Y nos vemos en el próximo video, que capaz sea el viernes, junto con el directo, o antes del directo, a ver un video nuevo. Y veremos qué sucede. Nos vemos, gente. Adiós. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Chau. Chau.